Déjame decirte quién eres. Sí, eres el cliente. Eres tú quien decide si esa inversión es buena. Eres quien decide lo que vale y lo que no. Tú decides lo que funciona y es seguro. Por eso, tú eliges lo que es mejor para ti, lo mejor para tu futuro. Traslada tu CTS ahora y gana hasta 7.8% de interés. Caja Guancayo, tu mejor opción financiera. Gracias.